hola qué tal mi gente bienvenidos a dash en eco show señores discúlpenme la ciencia honor porque tenía esta vídeo reacción pautada para subirla un día después de los premios pero no pude pero como quiera aquí estamos activo mi gente ya tu chave mi gente vamos allá vamos a quitarle estos subtítulos perdón señores vemos que esto es en vivo en vivo en vivo muy duro bueno mi gente de una vez vemos a los chicos cantando en vivo pero es en vivo en vivo incluso hay una banda atrás de ellos que está tocando totalmente en vivo como reitero y se escucha espectacular esta banda o sea una gente que no sepa bien de canto y de lo que tiene que ver con con una banda atrás no se da cuenta cuando están cantando en vivo o tanto blando en esta ocasión los chicos están cantando en vivo la banda está tocando parece la canción original del disco de ciencio duro me encanta el outfit de los chicos me encanta que que parecen cinco angelitos vestido de blanco se ven muy bien estamos teniendo una entrada muy chula de cada uno de los integrantes de ciencio me parece genial el concepto lo sigo diciendo del álbum de ya vu de verdad que no entiendo por qué no ganaron como mejor álbum del año no lo entiendo de verdad ni sé qué decir porque no lo entiendo es un concepto muy bonito el agarrar canciones antiguas volverla moderna para esta nueva generación pero hacer que conecten las personas que escuchaban esas canciones con la nueva generación y yo creo que ese álbum debió ganar por eso porque está espectacular duro hey bachatealo wow richard te pasate ahí con esos falsetes muy duro mi gente estoy grabando a las 7 de la mañana esta reacción así que estoy como medio dormido me encanta señores como ciencio está bailando bachata jamás jamás pensé ver a los chicos de ciencio bailando bachata se ven tremendo tremendo mi gente y me emociona verlo bailar bachata porque yo soy del país donde creció la bachata duro eric durísimo mano durísimo eric como hizo un vídeo de eric cuando lo subestimaron así que vayan a verlo al canal el que no lo ha visto wow es increíble como eric aprendió tanto a cantar no y a manejar el escenario de una manera que tú lo ves se nota la evolución de eric saddiel como entra como yo digo siempre dándole como un toque diferente con su voz bálvaro 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 wow como yo él hizo eso me encantó le voy a dar un poquito hacia atrás ya porque me encantó mucho bálvaro yo él increíble mi vida ya con la puerta, sé que en tus brazos ya no habrá noche se sienta, en mi vida yo te lo veo señores, ustedes están viendo que bonito se ve en CNCO en el escenario, la escena en sí completa y están viendo la manera de yo interpretar estas canciones de Deja Vu que ustedes creen como dije hace un rato que es como que si fuera que yo le pusieron el CD, se escuchan igualitos y se escuchan lindísimo están bien acoplados, se ven espectaculares los chicos, espectaculares men Duro Bálvaro, Richard Camacho, te pasaste con eso que hiciste, te pasaste ya ustedes saben que yo pienso de Richard Camacho, que es un duro cantando saben que pienso que me encanta también como canta Christopher Vélez hablo en cuestiones personales de que ellos son mi favorito en la forma de cantar ahora la agrupación de CNCO en sí me encanta completa porque creo que cada uno de ellos le da un toque diferente a todas las canciones y cada uno de ellos pone su esencia wow, eso sí quedó chulo aquí duro wow, qué duro, 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 duro quedó eso ahí como tipo, se me olvidó el nombre pero es como estas personas que cantan en la iglesia que ponen atrás como pa, pa, a cantar como todito así a capela, muy bonito quedó eso hermoso mi gente, hermoso lo que acabo de ver ahora y mira con las luces, miren todas las luces, miren lo hallo vestido de blanco parecen angelitos en esta presentación wow están viendo la interpretación de Eri están viendo que está cantando igualito y así hay personas que dicen que ellos no cantan y haters que dicen que ellos no cantan bálvaro duro no tiro un grito ahorita porque son las siete y pico de la mañana es toda una aventura no le hace falta nada y estoy aquí wow bálvaro mano qué duro le quedó eso déjame darle un poquitico hacia atrás nada más duro duro me encanta están viendo como empezaron los chicos a penetrar con Ricardo Montaner en los coros y se escuchan así como que angelicales por decirlo de una manera ¿no? que de nuestras caras la humedad ya y te haré compañía en la silla de la vida y te juro que arriba te amaré más bálvaro Richard Camacho mano qué o sea te fuiste te fuiste lejos ahí de verdad muy lejos te fuiste bálvaro Joel se la están luciéndolo muchachos bálvaro Christopher Vélez lo que acabas de hacer señores 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 que duro estos chamaquitos están viendo como como ellos despegan con su voz cuando dicen ok me toca a mí sueño difícil de ver si te pueda preguntar wow qué le hace falta a esta noche blanca eso se merece un aplauso grande CNCO de verdad demostrando que tienen potencial vocal imagen que eso no hay que discutirlo de la imagen presencia escénica dominio escénico dominio perdón escénico tienen grandeza en el escenario cuando me refiero a grandeza es que ya se ven así se ven ya artistas o sea se ven artistas profesionales Ricardo Montaner espectacular es una persona ya ultra mega mayor ah otra cosa que quería decirle es CNCO son demasiados altos o es que Ricardo Montaner es muy pequeñito por ejemplo yo soy pequeño se lo voy a tener que confesar yo mido 1.73 supuestamente Ricardo Montaner mide 1.64 por ahí no sé cuánto pero en verdad Ricardo Montaner es tan chiquito o en verdad los chicos son demasiado grandes bueno mi gente suscríbete al canal dale me gusta activa la campanita de notificaciones y espera que la próxima semana voy a estar voy a estar diciendo cómo puedes participar en el giveaway por una polera de CNCO y una taza bien bonita de CNCO ya tú sabes dash en el call show